Os hemos hablado de los macronutrientes, los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas... Ya sabéis de forma genérica cómo podéis utilizarlo a grosso modo y sobre todo el porqué de sus beneficios. Pero nos quedan otros nutrientes, las vitaminas, los minerales y los micronutrientes y el agua. No lo podemos considerar como un nutriente que nos produzca ATP ni calorías, evidentemente, pero es fundamental para el correcto desempeño de todo atleta. Fijaos que si una persona está entrenando o está en una competición y por la alta humedad que existe, por la alta temperatura, pierde entre un 4 y 6%, el rendimiento ya le va a bajar muchísimo, la temperatura se le va a llevar, puede entrar en riesgo de lipotimias, pero si esa deshidratación llega hasta un punto de un 10%, si perdemos un 10% de la bolemia del agua que existe en nuestro organismo, la persona ya entra en riesgo vital. Fijaos la importancia y ha existido en ocasiones personas que se han deshidratado que no han sabido cómo compensar las pérdidas de agua intraentreno o intracompetición y eso les ha llevado o a un desfallecimiento o incluso a la muerte. Importantísimo en este caso el control del agua, pero sobre todo acompañado del control de los minerales, porque si no controlamos los minerales dentro del entrenamiento o dentro de la competición, por mucho que vayamos bebiendo agua, no vamos a lograr la compensación y que el organismo pueda quedarse agua. Igual que si nos pasamos de agua o de minerales, también podemos producir alteraciones a nivel renal. ¿Qué cantidad de agua tiene que beber un atleta endurance? En la hora previa de todo entrenamiento o de toda carrera, no aconsejo que sean más de 750 centilitros. Aconsejo que desde una hora antes vayan bebiendo cada 15-20 minutos unos 200-250 mililitros. Si la persona está bien nutrida y bien hidratada en los días de antes, si hemos repuesto bien el glucógeno y hemos bebido bien agua, acordaos que por cada molécula de glucosa en el glucógeno acumulamos 3-4 de agua, con lo que eso nos permite tener una hidratación y un llenado muscular mayor de cara a la competición. Si todo se ha hecho de forma adecuada, incluso también la carga de sodio, que facilita la entrada de glucosa con agua dentro del músculo, si todo se ha hecho de forma correcta no tiene ningún sentido que la hora previa la persona esté bebiendo agua. Incluso para una competición de 50-60 minutos tampoco tiene mucho sentido que os obsesionéis y estéis pendientes de qué beber, al igual que tampoco si uno ha repuesto bien el glucógeno no tiene mucho sentido que toméis azúcar para competiciones de una hora. Pero ¿qué ocurre a partir de la hora 20, la hora 30? Cuando ya nos vamos a competiciones como la maratón, competiciones de ciclismo de 5-6 horas, ahí ya sí que tenemos que empezar a hidratarnos a partir de la hora. ¿En qué cantidad aproximadamente? En una cantidad de litro, litro 200, aproximadamente por hora. ¿Vale? Yo siempre recomiendo que os vayáis bebiendo cada cuarto de hora aproximadamente, pero esto es importantísimo acompañándolo de minerales. ¿Cuál es el principal mineral que nos va a permitir que durante el entrenamiento o durante la carrera retengáis el agua, sobre todo fuera de la célula? El sodio. Por sus siglas, NA. ¿En qué cantidad? Entre 0,5 y 1,2 gramos, ¿vale? Por hora. Esto es cuestión de que vosotros miréis las fórmulas, ¿vale? Y entonces veáis las cantidades de sodio que estáis tomando. ¿Por qué es importante el sodio? En primer lugar, porque es un facilitador de la entrada de la glucosa desde el intestino a la sangre. Si yo tomo glucosa, si yo tomo maltodestrina, si yo tomo los geles de glucosa tan famosos dentro de la carrera y no estoy tomando sodio, minerales, pero en especial el sodio, la puerta de entrada o el receptor de la glucosa intestinal que va a facilitar la entrada de la glucosa hasta el intestino no va a poder hacer su acción, la glucosa se va a quedar en el intestino, vamos a arrastrar agua hasta el intestino y se van a ocasionar las famosas diarreas y cortes de digestión y todos los desastres que se producen intestinales en muchísimos atletas indurans, sobre todo, por ejemplo, en la tercera transición en el Ironman, es desastroso en la maratón como cuántos atletas están descompuestos y deshidratados por esas diarreas. Así es simplemente porque se han olvidado de acompañar al hidrato de carbono junto al sodio. Importantísimo, por tanto, que vayamos introduciendo sodio para facilitar la entrada, pero sobre todo también para que el líquido que nosotros estamos bebiendo se quede fuera de la célula muscular. ¿Por qué me interesa que se quede principalmente fuera, manteniendo ese equilibrio y la oloestasis del organismo? Porque el líquido extracelular se encuentra en el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo, que tiene que existir 5-5 litros y medio, yo necesito que toda esa movilización de recursos de sangre, de oxígeno, mientras estoy entrenando, se pueda mantener con una buena perfusión. Pensad que en estado de reposo, el gasto cardíaco, toda la sangre que moviliza el corazón, en estado de reposo, es de un 20-21% hacia los músculos, pero cuando yo estoy entrenando a una altísima intensidad, y ya tras varios minutos de elevación de temperatura, de adrenalina, el organismo es capaz de movilizar hasta un 88% del gasto cardíaco normal dirigido hacia los músculos. ¿Cómo puedo dirigirlo? Manteniendo una buena perfusión, una buena presión sanguínea. ¿Cómo voy a conseguir eso? Sin que baje el líquido extracelular, el líquido que hay dentro de mis vasos sanguíneos, los vasos arteriales. ¿Cómo voy a conseguir eso? Con sodio. Porque el sodio me va a retener dentro de las arterias la sangre, el líquido, y me va a permitir que esa aminopectina que estoy tomando, los aminoácidos, etcétera, llegue finalmente a la célula. ¿Qué pasaría si yo no meto el sodio necesario para mantener el líquido extracelularmente? Que entraría dentro para compensar las alteraciones entre el potasio y el sodio. El sodio siempre tiene que ser más alto fuera y el potasio tiene que ser más alto dentro. Si yo pierdo cantidades de sodio extracelularmente, el agua va a ir dentro y se pueden producir edemas cerebrales, edemas celulares, pero a nivel cerebral pueden ser catastróficos conducirnos a un coma o una muerte o colapsos, como ha ocurrido en muchísimos atletas. Entonces, recordad la importancia del agua. Un atleta no se puede deshidratar. Un atleta en un entorno con alta humedad y alta temperatura tiene que estar muy pendiente de consumir a partir de la hora, hora y 20, este litro, litro 200 por hora, pero acompañando de una fórmula de minerales, en las cuales podemos incluir evidentemente otros minerales, el potasio, el calcio, el picarbonato, ¿vale? Pero principalmente debe ir acompañándote las cantidades suficientes y necesarias de sodio como para facilitar la entrada del hidrato de carbono de la glucosa desde el intestino a la sangre y finalmente desde la sangre hasta la célula muscular.